Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, hoy traigo un vídeo diferente, un vídeo de 3 noticias que me parecen super importantes para el canal Vamos a empezar por las 8 nuevas funcionalidades que va a traer MIUI 11 Vale, esto es una cosa que irá progresivamente llegando a la versión global, de momento no hay fecha Quiero aprovechar para dar las gracias a XiaomiAdictos.com y a Dan García por esta entrada en su blog Y vamos a comentar las novedades que me han parecido bastante interesantes Entre ellos, una de las novedades es que tenemos nuevos iconos de la barra de estado Aquí pone, Xiaomi ha renovado parte de los iconos de la barra de estado de MIUI 11 Entre ellos podemos encontrar un nuevo icono de la batería Así como un renovado aviso que nos informará de forma más visual De que la batería de nuestro dispositivo está próximamente a agotarse Bien, aquí estáis viendo también, bueno, que lo pone aquí en el cachito aquí abajo Dice, además de una forma similar a la que podemos encontrar en iOS, o sea en iPhone Si salimos de una llamada en curso, nos aparecerá en la barra superior de estado Un nuevo botón en color verde, que es este que estamos viendo aquí en la parte de aquí arriba Desde que, o sea, desde este podremos ver el tiempo total de la llamada Y si pinchamos, volveremos a acceder a esta O sea, aquí estáis viendo, ¿no? Pues que sale la llamada de color verde Que tenemos el icono de la llamada Y sale el tiempo Entonces podemos volver aquí con un botoncito rosa Volver a la pantalla por si nos hemos salido de la llamada Una cosa que está bastante bien Y como siempre digo, es bueno que se copien Que haya, bueno, pues una rivalidad ahí, ¿no? En ese sentido Porque todos sabemos los precios que tienen los iPhone Que son bastante caros Y si no quieres gastarte tanto dinero en un iPhone Y quieres tener más o menos lo que es la apariencia Oye, pues de 10 por Xiaomi Si puedo hacerlo, obviamente Y bueno, que nos lo traigan nosotros Y nosotros lo disfrutemos por poco dinero Dice, nuevas notificaciones multimedia En esta nueva funcionalidad, que en principio era exclusiva de Android 10 Nos permite tener un mayor control de nuestras notificaciones multimedia Si reproducimos una canción desde Mi Música, YouTube O alguna plataforma de streaming como Spotify Se añadirá un sombreado con la carátula de la canción en cuestión Y un nuevo control para deslizar su avance ¿Vale? Estamos viendo aquí la diferencia Que, bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo Pero bueno, aquí estáis viendo que es bastante notable Bien, 3. Nuevos ajustes de calibración de pantalla Ya sabéis que si te metes en los ajustes Ajustes y pantalla Puedes calibrar un poco lo que es en sí los colores Y si te pones una ROM a OSP Pues estáis viendo lo mismo, ¿no? Mejorado, original, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí Yo tampoco noto mucho la diferencia Tampoco hay un salto abismal ¿Vale? En los 3 modos que vienen ¿Se nota algo? Sí Pero bueno, que sepáis que cuando llegue esta actualización Pues nos permitirá tener un mayor control de color, tono, brillo, saturación Y otros ajustes a la pantalla de nuestro smartphone Así que, chapó Nueva galería más funcional junto a nuevos efectos Bien, aquí estáis viendo, bueno, ya directamente las capturas, ¿no? Este efecto me mola muchísimo Te haces una foto con el cielo Y puedes cambiar el cielo con sus nubes Como si fuera un atardecer Bajar en la barrita para cambiar lo que es la intensidad Y quedan muy, muy, muy pro Y me gustan muchísimo Después, por ejemplo, yo cuando Utilizaba de teléfono principal El Xiaomi Da igual que fuese el Redmi Note 5 O este que tengo ahora, que es el Mi 9T Yo utilizaba mucho la galería Le daba los efectos Le dabas al efecto comida, creo que era Que te daba como un fogonazo de luz Que parecía que te habías ido a un estudio Hacerte una fotografía Luego le daba a la nitidez Y luego, pues, si tenía algún cielo o algo Pues se lo cambiaba Y quedaban fotos muy chulas O sea, quedaban espectaculares Y me mola muchísimo la galería Pues, bueno, dice Ahora incluye no solo una nueva interfaz Sino, además, una papelera de reciclaje Volvemos al mismo, como si fuera iOS Sin la necesidad de tener que sincronizar nuestra cuenta Con MyClub Además, se ha integrado la funcional o filtro ColorPop Esto nos permite volver en blanco y negro El fondo de nuestra fotografía Coacervando el personaje principal en color Que es esto que estamos viendo aquí Una cosa que mola bastante No sé hasta dónde interpretará Que está la persona Que es lo que tú quieres tener de color Y el fondo de otro color Pero bueno Esperemos que funcione bien Y no sea muchas veces como un nuevo retrato Que te corta una oreja y sale difuminada Pero bueno A ver con qué nos sorprende Dice O sea, también se ha añadido un nuevo filtro Que nos permitirá modificar el cielo de nuestras fotografías Vale Esto ya estaban No sé si hay 4 o 5 Y ahora van a poner muchísimos más Más ajustes y personalización del modo Always on Display Vale Esta es la pantalla que se queda Encendida cuando tienes el teléfono bloqueado Estás viendo aquí que ya hay más cositas, ¿no? Dice Tal y como ya os hemos adelantado en varias ocasiones Always on Display se volverá muchísimo más personalizable Y es que tras la última actualización Podemos añadir un gran número de efectos Texto y otros iconos del reloj Así que muy bien Más seguridad en nuestros smartphones BioRecord es una nueva función para MIUI 11 Que nos permite tener un mayor control de las aplicaciones Informando de forma detallada De cualquier permiso obtenido por cada una de ellas Estáis viendo aquí, pues bueno, todos los permisos Los permisos que está pidiendo, por ejemplo, Instagram De autoinicio, etcétera, etcétera Con esta nueva funcionalidad Xiaomi busca que sus usuarios sepan Si realmente están concediendo más permisos de lo necesario A una determinada aplicación Y es que gracias a esta nueva función Dentro de MIUI sabremos si estamos accediendo A permisos demasiado sensibles o peligrosos De cara a mantener nuestra privacidad Esto es una cosa que luego choca con otra Que vamos a leer Referencia al Mi 9T ¿Vale? Es como que le ponen mucha énfasis A tener mucha seguridad Pero luego hay cositas que tú vas a ver ahora En la otra noticia que no cuadren Nueva apariencia de tiempo Que a mí ya me gustaba la aplicación de tiempo Pero bueno La aplicación de tiempo de Xiaomi también ha sido renovada Ahora nos muestra de una forma más sencilla Intuitiva el pronóstico del tiempo Para los próximos días Una cosa que cuando yo la vi Se parecía muchísimo a la de A la de los iPhone o iOS Entonces es una cosa que me mola A mí no me molesta Es una cosa que es de aquí Guay No soy esa persona que dice Ay es que Xiaomi está copiando A iOS Vaya compañía mala No, no A mí me mola A mí todo el rollo que sea igual Y barato O sea, perfecto Nuevas animaciones y gestos El lanzador de aplicaciones de MIUI Launcher También ha sufrido varios cambios Ahora la carpeta muestra un fondo borroso Permitiendo ver con mayor claridad El nombre de las aplicaciones guardadas en su interior Además también se añaden nuevos gestos Para la transición entre aplicaciones Si vemos aquí Que es la bolita que estamos viendo los gestos Podemos ir de un lado a otro O sea, cambiar de una aplicación a otra Esto es una cosa que bueno Pues ahí está Ahí está bastante bien Por ahora, como decíamos No se sabe con exactitud Cuando llegará estas nuevas funcionalidades A la versión global de MIUI 11 Aún así se espera Que sea en las próximas semanas O como mucho a lo largo del primer o segundo trimestre de año Cuando aparezcan en nuestros smartphones Destacar El gran trabajo realizado por los usuarios de Mi Community No solo recuperando todas las novedades Sino además añadiendo diversos gráficos en su explicación Y puedes acceder a este enlace Y te lleva a Mi Community Bien, pues muchísimas gracias a Mi Community A Dan García A Xiaomi Adictos Y bueno, estas son las novedades Que vendrían Cuando En la nueva actualización de MIUI 11 Así que Esto por aquí ¿Vale? Vamos a ir a esto Que es un problema bastante grave ¿Vale? Que me lo comentáis muchísimo en los comentarios Y es que El Xiaomi Mi 9T Tiene problemas con la batería Yo he leído muchas cosas ¿Vale? Para poder solucionarlo Lo he quitado obviamente En mi terminal No he notado nada Hay gente que sí Etcétera Te voy a resumir lo que es la noticia en sí Aquí recomiendan que te vayas a ajustes sobre el teléfono Toques 7 veces versión de MIUI Y te vayas a opciones de desarrollador ¿Vale? De aquí Tenemos que desactivar una opción que se llama optimización de MIUI ¿Vale? Esto dice que consume muchísima batería Es una cosa que hay gente que lo ha notado Y gente que no O gente que ha actualizado Android 10 Incluso le ha mejorado a la batería de Android 9 Y hay gente que no O sea que cada terminal es un mundo Después también está la aplicación que utiliza cada uno Porque por ejemplo Si tú no utilizas Facebook, Instagram ni nada Pues entonces no es lo mismo que una persona que no utiliza tantas redes sociales Y no consumen tanto Porque sigo insistiendo que Instagram chupa muchísima batería Facebook mucha batería Whatsapp seguramente muchísima batería Telegram tres cuartas de lo mismo Si te llamas Twitter, si tienes Tinder, si tienes O sea es que es una cantidad de aplicaciones Que después le echamos Es que claro, es que dura muy poco la batería No es que dure poco la batería Es que tenemos dos millones de aplicaciones Y aparte de esto que estáis viendo aquí Me acuerdo que si te metías en ajustes Y buscabas un apartado que era Creo que era ajustes y aplicaciones Los tres puntitos Y te decía ¿Qué aplicación querías que se iniciase con el sistema? Pues tenía que desactivar muchísimas Porque por defecto había gente que le habían puesto 32 aplicaciones Y a lo mejor tú arrancabas el terminal No se te abría directamente Twitter Pero por detrás estaba Twitter consumiendo batería O Whatsapp O Telegram O Instagram O lo que sea Entonces bueno Puede ser una solución o no Lo dejo ahí Y ya me comentaréis Pues bueno Pues si me ha funcionado o no me ha funcionado También Cuando termine de subir todas las ROMs de Android 10 Volveré a mi UI 10 Y Android 9 Pues para la gente que quiera hacer un downgrade Y bueno Pues eso ¿no? Pues la gente que no ha estado contenta con Android 10 Y que tampoco le aporte nada Pues quiera volver a la versión anterior Y ganar en batería Y ganar en salud Así que bueno Y la última noticia que tenemos es que Pokémon GO Gracias a la página El grupo informático.com Que lo recomiendo al 100% Es que si tienes Pokémon GO instalado En una custom ROM Están bloqueando tanto Ese juego ¿Vale? Porque seas usuario root Como porque tengas el TWRP instalado Una cosa bastante lógica Una cosa que A priori Claro Si tú lo tienes Te mosquea Obviamente Pero si quieres jugar legal Y no quieres tener ventaja Sobre otros usuarios No tenía mucho sentido Porque tú por ejemplo Siendo usuario root Había bastantes mods Para Pokémon GO Como por ejemplo El fake GPS Que tú por ejemplo Vivías en Barcelona Y utilizando el fake GPS Te podías ir a New York Y capturar 100 o 600 de Pokémon Que no salía en tu región Entonces una cosa que Claro Esos saltos que había Pues condicionaban ¿No? Porque por ejemplo Había un evento A lo mejor me lo estoy inventando Pero imaginaros que hay un evento Tú eres de Barcelona Y hay un evento en Madrid En Madrid sale por ejemplo Ibi ¿Vale? Y en Barcelona sale Pikachu Por poneros un ejemplo Pues claro Tenías que ir de Barcelona a Madrid Y fomentar el que te movieses Para poder capturarlo O esperar que saliese otro evento Y saliese en Barcelona Y en Madrid Pues había gente que utilizaba El fake GPS Para progresivamente Ir de Barcelona a Madrid Para que no se hubiera un salto tan grande Y es como si hubieran ido en coche O hubiesen estado en autobús Yendo a Madrid O sea Pero pegaban un salto Increíble Después había gente obviamente Que tú decías Es que soy de Murcia Y directamente me he ido A Estados Unidos O sea Un salto A lo mejor que No sé Me lo estoy inventando Por ejemplo Imaginaros que hay 15 horas De Murcia A Estados Unidos Y lo hacía en 3 minutos O sea O eres Superman O te tienen que contratar Los Avengers Porque si no No cuadraba Entonces quieren hacer eso Pues quieren bloquear el juego Pues para que no puedas utilizarlo Aquí pone En cualquier caso La nueva versión de Pokémon GO 0.167.0 Verificalo si la tienes o no Es capaz de detectar Si tienes la carpeta TWRP en el sistema Por lo que Si fuese tu caso Y la detecta No podrás jugar Esto seguro que causará polémica Pues quiere decir Que el juego Tiene bastantes permisos ¿Qué pasa? Sigo diciendo lo mismo Dice Es decir Únicamente Tiene forma de saber Que existe ese director Si tiene los permisos necesarios En el sistema Para buscarla Y detectarla Algo que seguramente Nos gustará a muchos En el mismo método Que lleva usando Desde hace tiempo Para detectar el director De Magix Magix Como sabéis Si os metéis dentro Podéis ocultarle A según que aplicaciones Como la del banco O juegos Que no te detecte Que eres usuario root Pero claro Ya no sé Que poder Tiene Pokémon GO Sobre el sistema Para verificar Que tienes Magix O tienes TWRP instalado Y si el día de mañana Saldrá una aplicación Que haga que si puedas utilizarlo Ocultando la carpeta O sea Esto es una cosa que A priori os digo Dice Por tanto Si dispones de TWRP O alguna custom run Lo más recomendable Es que no juegues a Pokémon GO Desde ese terminal El juego lo detectará Y no te dejará jugar Aparte De que te arriesgas A ser expulsado Definitivamente Si sigues insistiendo Claro Esto lo detecta como trampa Y si sigues jugando Siendo usuario root Hasta que te detecten O si lo hace ya Desde inicio Pues claro Esto es como los programitas Que había en PC Para poder tener Todos los Pokémon Subirle el Libby Subirle un montón de cosas Que al final terminaban Baneándote Así que Bueno Estas han sido Las tres noticias del día Quiero Hacer un vídeo Pues a lo mejor Al mes O cada X semanas De las noticias Más importantes Que vea Y bueno Pues deciros Oye mira Pues pasa esto Pasa lo otro Y pasa esto Lo subo en forma de vídeo Porque sé que Creo que son 24.400 usuarios Que tenemos ya En el canal de Youtube Pero en Telegram Y en Twitter Somos unos 1200 en Telegram Y creo que unos 400 en Twitter O sea Sé que hay gente Que se pierde noticias Y sé Que me va a venir alguien Mañana Diciendo Oye Tengo Pokémon Go Y no me deja jugar Porque soy usuario root ¿Qué puedo hacer? Pues para que lo sepas Aquí tienes la noticia Yo te la traigo Tú la lees tranquilamente La escuchas O haces lo que quieras Es porque también te dejaré Los enlaces En la caja de descripción Y tú te lo lees con tranquilidad O lo escuchas En plan rollo Eh Pues bueno Con tus caquitos Como si fuera en segundo plano ¿No? Si tienes Youtube Advance O desde el propio Youtube Viéndome y tal Y ya está Así que nada chicos Estas han sido las noticias Más importantes que he visto O por lo menos las que Encaja mejor En el canal que tengo Y espero que os haya gustado Comentarme Bueno Pues que os parecen Estas tres noticias Yo sé que alguna Va a causar polémica Obviamente la de Mewi no Pero esta por ejemplo Pokémon GO Si Así que nada chicos Estad atentos Seguidme en Telegram En Twitter Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima No